Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a estos mis espacios en redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista cubano y con mucho gusto les comparto desde aquí con los abogados de Gallardo, información relevante sobre lo que está sucediendo en México. Hay miles de inmigrantes que están, ahí ven las imágenes, miles de inmigrantes que están en caravana caminando hacia Estados Unidos, mientras el gobernante mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aliado de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, le está exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que cambie su política hacia estos países y no hace absolutamente nada para contener esta caravana migrante. Esto es lo que está pasando y es sumamente preocupante, por supuesto, y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre esto, un poco de análisis, también escuchar lo que dicen algunos de los migrantes, lo que dicen las personas que están organizando estas caravanas y por supuesto lo que dice la audiencia que nos está acompañando a esta hora. Como siempre les pido, por favor, compartan este video con amigos, familiares de inmediato para que todo el mundo se entere y para que, por supuesto, haya información veraz de lo que está ocurriendo en la frontera. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo, ¿cómo está abogado? Muy bien, Mario, ¿cómo estás tú? Muy bien, la verdad que asombrado viendo estas imágenes, son miles de personas, se habla de más de 6.000 personas en estas caravanas, una caravana inmigrante que viene desde el sur de México, desde el área de Tapachula, y hay varios puntos aquí que me llaman mucho la atención. Yo quiero que ustedes vean las primeras imágenes de esta caravana, donde en este cartel dicen que es la caravana del éxodo de la pobreza. Así se llama la caravana, éxodo de la pobreza. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué ponerle a una caravana de esta manera? Es decir, hay una motivación detrás de todo esto. Luego tienes a Andrés Manuel López Obrador pidiendo el fin de las sanciones a Cuba y a Venezuela. Éxodo de la pobreza, hay que invertir en todos estos países de América Latina. Algo está muy raro en todo esto y vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dicen los organizadores de la caravana y también algunos inmigrantes. Porque todo lo que gira en torno a la migración es tema electoral, tanto para Estados Unidos como para México. Sí hay lugar, sí hay presupuesto, sí hay todo, nada más que es presión electoral. Este movimiento es presión electoral. Se lo dice él, este movimiento es presión electoral. Bueno, a mí me llama mucho la atención, abogado, el uso de la politización de esta caravana, de esta migración AMLO pidiendo por las dictaduras. Ya por aquí lo está diciendo, lo está diciendo Ailet. No entiendo por qué solo pide por Cuba y Venezuela, porque ahí en esa caravana hay de varias nacionalidades, como siempre AMLO en su rol de abogado de las dictaduras. Sin duda, la gran mayoría de los participantes de la caravana son de Centro y Suramérica. Quizás hay cubanos, estoy seguro que va a haber los cubanos, venezolanos y posiblemente nicaragüenses, pero la gran mayoría son de Centro y Suramérica. Son de Colombia, de Honduras, Guatemala. Quizás de Costa Rica no haya tanto. El Salvador es interesante, que no hay muchas personas del Salvador. Ya los salvadoreños no están migrando. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Los países tienen que resolver sus problemas ellos internamente, como ha hecho el Salvador. Ese es el mejor ejemplo que hay. Exacto. Quiero que escuchen a Andrés Manuel López Obrador para que vean este discurso de cómo utilizan a los migrantes. Porque esto de éxodo de la pobreza, los migrantes no utilizan eso. Eso es parte de todo este andamiaje de la izquierda de querer presionar al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Y lo estamos haciendo. Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos. También haitianos, cubanos, ecuatorianos, y creció el número. Y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana y vamos a ayudar, como siempre lo hacemos. Estamos buscando acuerdos, no sólo con el gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela. En este caso queremos también que se atienda las diferencias con Cuba. Nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral, Cuba-Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones, están llegando a arreglos. Se está usando la política. Funciona todo el tiempo, pero AMLO miente. Él engaña constantemente para intentar venderse como el mediador y el salvador y el que quiere hacer una relación entre Cuba y los Estados Unidos y un diálogo. Y él habla de diálogo. ¿Qué diálogo? Si hay embajadas en ambos países. ¿Qué diálogo? Cuando se reúnen constantemente en La Habana o en Washington para hablar de temas migratorios. Entonces es mentira lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador y se está prestando, por supuesto, porque es parte de todo este organigrama del Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo para presionar al gobierno de los Estados Unidos con la migración como un arma política. Nuevamente está. Y hay un tema que es muy importante, que es el daño económico que está haciendo esto al propio México por los puentes que están cerrados. Si no, y además lo que está López Obrador, o sea, ni siquiera lo menciona, es la cantidad de personas que está diciendo. Bueno, me voy a unir a esa caravana porque en la Comar no me ha resuelto nada. He tratado de que me atiendan mis peticiones de asilo político y la Comar sencillamente me dice no venga mañana, venga pasado, venga el otro día y no hace nada. Bueno, eso es culpa del gobierno mexicano. Bueno, pero tal y como tú decías, esto no es más que una excusa, una justificación para que entonces haya arreglos entre el gobierno norteamericano y los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, lo cual a lo descarado, a lo claro están diciendo. O sea, primero el otro diciendo que estos son elementos que si no me equivoco, creo que era García Villafranca. No se me pareció y obviamente López Obrador, por otro lado, a las claras diciendo que son problemas electorales, o sea, estos son presiones políticas que es lo que están poniendo. Estas caravanas no son espontáneas, obviamente son organizadas y tienen un objetivo y el objetivo sencillamente es ese, no? Bueno, que Estados Unidos, pues entonces llegue a acuerdos con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y bueno, mañana justamente se va a reunir en México y creo que esto es muy importante y que todos los inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses que están allí en México esperando la cita de CBP-1 deben conocerlo. Mañana va a viajar a México el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y también el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y se van a reunir con Andrés Manuel López Obrador porque Estados Unidos está buscando que de toda forma posible se frene esta oleada masiva de inmigrantes que está llegando a la frontera. Abogado. Y algo que hay que mencionar, Mario, la caravana, le dicen el éxodo de la caravana de la pobreza. Bueno, la pobreza no es una razón por la cual se puede pedir asilo en los Estados Unidos. O sea, el que venga aquí con intención de cruzar legalmente, pedir asilo, lo van a regresar porque si lo único que va a llegar es que tiene pobreza en su país. Obviamente eso no es legalmente, eso no es un motivo para que pidan asilo en los Estados Unidos. Así que, de nuevo, a la clara, me parece que esto tiene un objetivo. Por un lado, bueno, están las justificaciones de los cruces fronterizos que se cerraron. Eso es lo que vamos a tratar. Pero por otro lado está diciendo que esto es un problema de que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen que mejorar relaciones con los Estados Unidos o Estados Unidos con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ahora, el hecho de que sí, a alto nivel están yendo estos funcionarios a México, a una cumbre, me parece que esto es importante. Ahora, lo que yo espero es que se mantengan firmes tanto Anthony Blinken como Mallorca y creo que la Secretaría de Seguridad Nacional también está en el grupo. Que se mantengan firmes, o sea, que no cedan a estas presiones que son presiones políticas abiertamente para beneficiar a estos gobiernos comunistas y tiránicos de América. Hay algo que también es muy importante y es que se ha aumentado, ha aumentado y mucho el número de inmigrantes que está llegando a la frontera sur. Ya se liberó las estadísticas de los encuentros, que es como le llaman la patrulla fronteriza, a los arrestos que hace en la frontera durante el mes de noviembre. Fíjense ustedes, 308.728 personas fueron detenidas en la frontera, esto cruzando la frontera. Fíjense el aumento. En noviembre del año pasado fueron 284.000, pero en noviembre del 2022 fueron 198.000. Es decir, es un aumento exponencial en la cantidad de personas que están entrando ilegalmente en la frontera sur y que están siendo liberadas después con un MTA en los Estados Unidos. Y por lo tanto, eso es un problema grande y ya todo el mundo lo tiene claro, que la migración va a ser un asunto clave en las elecciones del 2024, el año próximo. Sí, definitivamente. O sea, en eso yo creo que cuando hablan de que esto es un punto para las elecciones, un punto político para las elecciones tanto de México como de los Estados Unidos, parece que en eso tiene razón. Definitivamente eso se va a usar. Y por un lado, bueno, yo creo que el gobierno de Biden ha tratado de manejar esta cuestión migratoria, dándole facilidades legales, ¿no? A través de todas estas cosas que han iniciado el CBP-1, el parol humanitario, de todas estas cosas. Sin embargo, de nada le ha valido porque la gente sigue viniendo. O sea, está comprobado que quizás la única forma de controlar esta migración es de tomar medidas serias en la frontera. Y lo que dijo usted, abogado, lo que dijo usted, que los países resuelvan sus verdaderos problemas. Si realmente la administración Biden quisiera un cambio en Cuba, lo hubiese apoyado el 11 de julio y no lo hizo, no lo hizo. Hizo que yo lo recuerdo perfectamente cuatro sanciones a militares que jamás han viajado a los Estados Unidos ni viajarán a los Estados Unidos. Eso no va a cambiar la realidad de Cuba. O sea, ¿dónde está el apoyo real al pueblo de Cuba? El apoyo real a un cambio de régimen. Y lo mismo con Venezuela. O sea, ¿cuántas concesiones no le han hecho a Venezuela? O sea, ¿va a haber un cambio real ahí? Está muy, pero muy en duda. Y por supuesto, mientras exista una dictadura en Cuba, en Venezuela, mientras existan gobiernos ladrones en Honduras, en Guatemala, en otros países, pues va a seguir la migración. Ya usted lo decía, abogado, el número de salvadoreños ha caído, mientras que el número de los demás países sigue aumentando. O por ejemplo, lo que vimos con el caso de Ecuador, con un caso tristísimo, un país que se ha ido hundiendo en la violencia y evidentemente va a crecer el número de ecuatorianos emigrando porque no hay quien viva ahí. Si quieren resolver la cuestión de Cuba, de que no hay inmigración de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, antes de que el comunismo llegara a Venezuela, nadie emigraba. Antes de que el comunismo llegara a Cuba, nadie emigraba. La gente emigraba. Era al revés. Era al revés. No iban para Cuba, iban para Venezuela. ¿Por qué? Porque eran países prósperos. Llegó el comunismo y entonces han creado esta pobreza, han creado estas olas masivas de inmigración porque... Y más que ese por pobreza, por cuestión política. O sea... Pero bueno, el Salvador es el mejor ejemplo. Nadie los ayudó. Lo hicieron ellos internamente. Ellos resolvieron su problema. Y eso es lo que tienen que aprender estos países y es lo que tienen que hacer. Bueno, gracias, abogado. Yo veo que hay varias personas que tienen preguntas aquí de preguntas de inmigración. Recuerden que las preguntas las vamos a responder, como siempre hacemos, de lunes a viernes a las 5 en punto de la tarde, en todas mis redes sociales. Sobre todo en Facebook y en YouTube, que es donde respondemos las preguntas. También en TikTok a las 5 de la tarde. Hoy nos encontramos ahí con el abogado Jesús Novo u otro abogado de Gallardo Albofino para responder a todas sus preguntas. Les agradezco la sintonía y les pido, como siempre, le den seguir a mi página en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Y si estás en YouTube, activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la tarde a las 5. Un abrazo. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el pub? Es malo, vengo. El periodista que te trae toda la información. Es malo, vengo. El periodista de la radio y la televisión. Es malo, vengo. Habla de temas cubanos, está de migración. Es malo, vengo. Oye, dale, conéctate y comparte, comparte. Dejame un like. Dale, conéctate y comparte. Dejame un like y comparte. Dejame un like y comparte. Dale, 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 dale.